Fiestas para todos los gustos es lo que tiene Antioquia en este Puente de Reyes. El clima frío, caliente, de río y de mar. Todas las opciones están y se extienden por todo el departamento para que usted disfrute. Tome nota si todavía no tiene plan para este fin de semana. Si lo que busca es río, las fiestas de San Rafael le tienen el plan. Famosas por su ambiente natural, mezclado con la música, los espectáculos y una variedad gastronómica recibe a todos este fin de semana. Para los que quieren playa, brisa y mar, las fiestas del coco en Necoclí irán hasta el 11 de enero e incluyen conciertos, desfiles de carrozas y reinados. Pero si busca algo más cercano, el que es considerado uno de los municipios más bellos de Colombia, Jardín, celebra la tradicional fiesta de las rosas. Para quienes prefieren el clima frío, las fiestas del retorno en el santuario ofrecen torneos deportivos, muestras de baile y show musicales. Pero no son los únicos. Marinilla, Concordia, Granada, Nechiza, Guanalarga, habría aquí, mejor dicho, 15 municipios con la mejor programación y las puertas abiertas para todos los que quieran salir y pasar, bueno, este puente de reyes. Quiero volver a verla.